Los cuerpos de dos hombres y dos mujeres fueron encontrados el martes bajo los escombros de los edificios que se hundieron repentinamente en Marsella. Desde el lunes en la mañana, los rescatistas han trabajado en pleno centro de esta ciudad portuaria mediterránea. Un tercer edificio se derrumbó parcialmente el lunes por la tarde. Las autoridades temen que entre cinco a ocho personas registradas como desaparecidas podrían estar bajo los escombros. El Ministerio de Interior informó que durante los trabajos se han encontrado bolsas de aire, por lo que hay esperanza de encontrar e identificar sobrevivientes. Honestamente siento ira y disgusto, porque esos son edificios que han estado en terribles condiciones por años y no se ha hecho nada. Estamos esperando. Y estaba seguro. Me dije, van a esperar a que algo malo pase. Imágenes de Google Maps de meses recientes mostraban que los dos edificios derrumbados tenían grandes grietas visibles en las fachadas. Dos de ellos estaban clausurados y en teoría inhabitados. Las autoridades han dicho que las fuertes lluvias de los últimos días podrían haber causado esta catástrofe, pero miembros de la oposición acusan a la antigüedad de los inmuebles de la ciudad. Según un informe presentado al gobierno en 2015, las viviendas precarias amenazan la salud o la seguridad de 100.000 habitantes de Marsella.